cuando el calor se vuelve insoportable y el aire acondicionado no es suficiente no hay nada como abrir la ventana para refrescarse pero hay un inconveniente de esta solución cuando dejas que entre el aire fresco también dejas que todo tipo de bichos desagradable entre afortunadamente hay una solución simple que aleja a estos bichos y está garantizado que funciona para empezar el verano bien mantener a esos molestos insectos voladores lejos de tu casa es tan fácil como llenar esta bolsa de plástico con agua y un par de artículos más para el hogar en primer lugar vierte dos tazas y media de agua en un recipiente añade un puñado generoso de sal y dos o tres chorros de zumo de limón una vez que lo hayas mezclado todo hay que echarlo en la bolsa de plástico y añadir cinco monedas pequeñas después de eso simplemente hay que colgar la bolsa por encima de la puerta el contenido del interior de la bolsa tiene propiedades naturales que son repelentes de insectos y que harán que esas plagas vuelen lejos de tu hogar algunos dicen que esto realmente confunde visualmente a los insectos por la refracción de la luz a medida que avanzan hacia la bolsa pero independientemente de cómo funciona no hay duda de que en realidad es una brillante solución comparte este repelente natural con tus amigos ellos te lo agradecerán todo el verano y y y y y y y y y Gracias por ver el video.